Calamor pidiendo lluvia Por amor de tu nombre no nos deseches Trae lluvia a la paz, Coyabamba, Santa Cruz Por la espantosa sequía en Bolivia Acuérdate Señor, acuérdate, acuérdate de la paz del alma Prédica en primicia, que ahora ya está a tu disposición Por amor de tu nombre no nos deseches No deseches a tu pueblo que vive la paz del alma En la red de librerías aprovecha esta oportunidad Y adquiere este material con un descuento del 25% Hasta agotar esto Editorial La Última Llamada